Con Dorito acá en el estudio, no es chiste. Ya comenzó el autos de invierno en Boale, aprovecha y recalonea a la mamá. Esto es el domingo, con súper ofertas. Manta Sherpa, que ya voy a saber qué son. Calentita. Bajaron a 4.990 en Boale. Boale.cl. Estamos llenos de invitados acá en el estudio. Porque importa que estés tranquilo, en mayo contrata tu alarma a Berisur y obtén cero visión gratis. Calcula en berisur.cl. Oye, es que aunque usted no lo crea, Bio Bio TV, este amigo que nos acompaña acá cumple 75 años. Dice que sí. Con Dorito. Representa 72. Y medio. Y medio. Y con Dorito cumple 75 años y lo están celebrando. Van a hacer un evento y estamos con parte de los participantes justamente de este evento acá en el estudio de Expreso Bio Bio. Con Dorito, un saludo. No, usted no habla, ¿no? No, usted habla, usted me está hablando. ¿Qué está? Mira, está John. Lo que pasa es que se están juntando además por un evento que es tremendamente importante. A la Betsy la conocen. Hola. A Lani también. La pueden ver en vivo. A Lani la voz, sí. Estamos mirándonos para arriba. Claro, está. Mira. Se mira la pantalla en vez de la cámara, ¿cierto? No sé si eso es común. Mira la cámara, mira la pantalla que está encima ahí. Y están los John también. John, John. Oye, bienvenido. Muchas gracias por venir. Es que ustedes son parte, bueno, además del cumpleaños 75. Mira, nuestro Fleming anda por ahí, pero también está de cumpleaños. No son 75, pero hay cumpleaños como con Dorito. Un evento el sábado 11 de mayo, ¿cierto? Este sábado a las 12 horas en Yerba Buena. En la media luna. Media luna, sí. A ver. Y además tiene un componente que es de ayuda a Tomás. Así es. ¿Quién nos quiere contar? La Betsy. Voy a empezar yo que se me sale la animadora. Bueno, yo feliz y contenta porque se va a realizar más que todo, más que un evento ahora. Este es el tercer evento de la gira que tenemos. Y con todo lo que está pasando alrededor de nuestro país, que siempre estamos ayudando de una manera u otra. Este es específicamente el caso de Tomás, una madre que está caminando, si mal no, desde Chiloé. Ya emprendió su camino hasta La Moneda. Lleva 10 días y necesitamos alrededor de 3.000 millones de pesos. Es algo que es realmente brutal. Y bueno, cuando se me dio la oportunidad de estar acompañado de todos estos tremendos artistas y de la mano de un personaje tan icónico como es Condorito, pues al tiro acepté. Es importante que las personas que nos están viendo sepan que este va a ser la nueva fecha. Porque nosotros teníamos la fecha el día 4 de mayo y lo tuvimos que suspender desgraciadamente. O sea, en momentos siempre hay gente que dice, bueno, pero ya vinieron a Herbabuena, ya fue el 4 de mayo. Pues no, señores. El 11 de mayo. Ahora es la hora de la verdad. Y siempre cuando hay un evento con una intención de ayuda, yo creo que es algo imperdible. Es algo que, para lo que es Linar específicamente, para sus alrededores, de la mano con tremendos artistas. Vamos a estar donando una luca por cada entrada. Las entradas se pueden conseguir directamente ahí, de manera física, vale 10.000. Así que cada luquita va a ir directamente al bolsillo de Tomás, para el tratamiento de Tomás, acompañando de tremendos artistas que también, por primera vez, nos vamos a sacar el jugo. Y me incluyo. Siempre nosotros nos sacamos fotico. Dale para aquí, saludo para Alianza. Ese día, señores, no hay nada gratis. Una luquita también para Tomás. Así que, para todos lados, vamos a estar pasándola bien, pero va a ser un evento con sentido. Un evento con tremenda ayuda. ¿La convocatoria a qué hora es en la media luna, entonces, de Hierbas Buenas? A las 12. Mediodía. ¿Mediodía? Sí. Ahí salen las puertas de la media luna. ¿Dónde se compran las entradas? El mismo día en el evento. El mismo día ahí, en la puerta. En la media luna, ya. Oye, va a estar Alanis Lagos, primera presentación en Hierbas Buenas. Pincheras del Sur, ahí con John Rosales, el Grupo Corazón Salvaje. También va a estar Entre Mares. Sí, también. Y oye, ¿y Mario Guerrero? Con Dorito. Con Dorito, por supuesto. Con Dorito va a estar también. Así es, va a ser un evento. Bueno, imagínate, vamos a estar entre reinas también, porque va a estar la Cris, va a estar la Alani. Alani. Vieron acá las dos, pues, ¿te acuerdas? Sí, sí. Entre Lagos. ¿Van a estar también? Claro, obviamente que sí. Y, ¿por qué no? También se podría dar la oportunidad de cantar una cancioncita ahí juntas para todo el público de allá. La que nos trajeron la otra vez acá, ¿te acuerdas? Así es, esa es mi canción. Y nada, dejar a toda la gente invitada, porque va a ser un show bien bonito, además que va a ser en ayuda de Tomasito. También va a ser un show donde pueden ir en familias, que van a pasarla súper bien en un evento donde pueden ir, ¿cómo dije? La familia, porque ahí para gente mayor, o sea, para niños hay juegos inflables, para estar todo el día, hay carritos de comida. Oye, Adán me explica el jaripeo. Ah, claro. El jaripeo, que eso es sabrosísimo. Claro, el jaripeo viene de México, son domaduras, bueno, acá en Chile sí se dicen domaduras, es cuando doman a toros o caballos salvajes. Y eso se va a hacer ese día en la Medialuna de Hierbas Buenas, un evento súper bonito que la gente va mucho a ver. Y bueno, yo también lo he ido a ver, a mí me encanta. ¿Y usted cabalga también? También, también, también si le haces algo. ¿No va a ser? No, no sé. No, no sé. No arriesguemos a la estrella, no arriesguemos a la estrella. También nos van a caballos. Oye, y esto, claro, ustedes hacen muchos eventos a lo largo y ancho de nuestro país, pero este jaripeo, y además por el cumpleaños de Condorito, para ustedes como artista, John también tiene su... Sí, por supuesto, celebrando. Barraigo también, todos conocemos. 75, bueno, él es vecino de nosotros de acá, nosotros somos oriundos de Linares, y este evento se va a hacer en Hierbas Buenas, en la Medialuna Monumental de Hierbas Buenas, y Condorito vive en Cumpeo, así que estamos al ladito de su tierra natal. Y también recargarle a la gente que ese día también se va a acelerar el Día de la Mamá. Aparte también vamos a acelerar el Día de la Mamá, así que va a ser un evento familiar, un evento totalmente interactivo, en realidad, porque primera vez que se hace un evento tan grande, con los artistas que están en ese día, es primera vez que se va a hacer un evento de esa magnitud en Hierbas Buenas. Y tengo entendido también que, perdón, que las primeras estacientes mamitas van a ir gratis, parece. También me contaron que las primeras estacientes mamitas van a ir gratis, y que la Municipalidad de Hierbas Buenas van a regalar las entradas, así que, que me corroboren por acá, por favor. Por interno. Sí, sí. La vez pasada. Con la producción lo dijeron, con ciertas pachangueras de la Municipalidad. No, el Condorito dice que sí, así que si lo dice Condorito estamos. La verdad es que estuvo un panorama también ese día, o sea, empieza a las 12 del día, hay dónde comer, hay dónde vitriñar, porque puestos de quiénes venden sombreros, quiénes venden manta. Sí, puestos artesanales, ¿verdad? Claro, entonces, es todo un panorama que viene, pero espectacular para el Día de la Mamá, para el apoyo de Tomás. Entonces, los grupos que van a estar, somos muchos grupos que vamos a estar ese día, muchos grupos que vienen con una trayectoria gigante. Alanis, John, de lo que es Chega. ¿A qué hora va a terminar aproximadamente, para saber hasta qué hora tengo que animar? De las 12 hasta las 4 de la mañana. ¿A las 4? Sí, de las 3 de la tarde empieza el show artístico, y durante toda la tarde van a haber las domaduras. Así que va a ser bien entretenida la actividad de ese día. Las entradas se compran, entonces, en la misma puerta de la Medialuna Volumental de la Comuna de Hierbas Buenas. Esto es el sábado 11, este sábado, a partir del mediodía a las 12, y van a estar, como han dicho, y la cumbia ranchera va a estar incluyendo Alanis Lagos, también va a estar animando la Betsy. Los Potros del Sur. Los Pincheiras del Sur también. Y con Rosales, los Potros del Sur. Los Potros del Sur. Va a estar el Mario Guerrero también. El Mario Guerrero también. Mario Guerrero, con carros de comida, con juegos de inflables. Y va a estar con Dorito. Además, celebrando el cumpleaños con Dorito a los 75 años. 10.000 pesos, ¿cierto? La entrada y una lucha por el chavendía va a ayudar a Tomás. Y las fotos también, que van a costar 1.000 pesos también con todos los artistas. Ya, perfecto. Ah, mira, y eso también va a aportar a Tomás. Va a ser un aporte para Tomás. Y bueno, que la gente también que quiera aportar con el... Porque tengo entendido que son un millón de personas que tienen que donar de 1.500. Hacemos la meta que Tomás necesita para recordar para su remedio. Así que... 3.500 millones. Hemos hablado nosotros con Camila en su recorrido también, de hecho. Y nos mantenemos muy actualizados, ¿no? De dónde va y cómo ayudar. De hecho, son 3.500 millones. Y la buena noticia es que ya llevan cerca de 1.400. Acerca de 1.400, pero como tú bien dices, John, el cálculo es que si un millón de personas donamos 3.500 pesos, se llega a la meta. Por supuesto, los que pueden donar un poquito más, que lo haga también. Que parece imposible, con 3.500 millones para dosis. Pero Chile es solidario, Chile somos todos unos, así que yo creo que vamos a lograr la meta para que Tomás llegue a su... Un regalito. Que nos trajo con Doritos, nos trajiste con Doritos. Oye, mira, ahí estábamos hablando justo de mi amigo Mac en la mañana. Era un chiste corto con Doritos, ¿eh? Llegaron los extraterrestres. Reconocen la existencia de vías extraterrestres. Puras mentiras, dice. Ahí está, la revista de Condoritos. Entonces, sus 75 años de Condoritos. Todos invitados también a ayudar. Por supuesto, ayudatomas.com también esa ayuda. Pero ya saben, entonces, este sábado 11 de mayo, a partir del mediodía, la medialuna monumental de Hierbas Buenas. Ya sabemos que por lo menos van a estar hasta la madrugada. Y no recordar a la gente que llegue temprano ese día, porque como me vuelvo a repetir, hay un evento que por primera vez la zona no se hace. O sea, con la magnitud de los artistas que van a ver. Entonces, que la gente llegue temprano. Porque la vez pasada se hizo la segunda cumbre de Condoritos, se celebró en Gualañé. Entonces, quedó mucha gente afuera de ese evento. Entonces, ahora la expectativa creo que es más grande todavía. ¿Cuánta gente esperan, más o menos? Arriba de 5.000. Ah, ya. Si la medialuna hace como 4.000. El que más amigas es de Eugenio. Este es un genio, ¿no es cierto? Ahí pueden ver un genio. Condoritos en la portada de esta dice, he creado inteligencia artificial. Ah, mira. Y acá están los 70. Haciéndole bullying a un genio. Este es del año pasado. Este me voy a quedar yo. De los 74 años de Condoritos. Ah, bueno. Ahí está. Recalcar, chiquillos, a un punto que nosotros como grupo siempre nos acostumbramos, y todos los grupos del estilo, acostumbramos a bajar del escenario y tomarnos fotos con todas las personas que quieran. Que se pueda. Claro, que se pueda. Nosotros al menos nos damos 40 minutos, una hora fácil como para poder tomarnos fotos con la gente. Entonces, en esta vez, recalcar que no va a ser por mala persona que vamos a estar pidiendo una recaudación, sino que es porque Tomás lo necesita. Entonces, eh. Tengo entendido que vamos a habilitar como una pequeña, como una pequeña parte para que todas las personas que deseen sacarse fotos con los artistas ya hayan subido al escenario o no, puedan dirigirse directamente ahí. Se va a habilitar como para todo el público. Buenísimo. Y para ayudar a Tomás, entonces, ahí, chiquillos, muchas, muchas gracias por haber venido. Gracias, Condoritos. Feliz cumpleaños. John, muchas gracias. Vamos a cantar, muy amable, al amigo Feminino. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias.